Mis amigos del Team Canic Panamá, aquí estamos hoy con la Canic Submete. Vamos a mostrarles hoy cómo llega esto a sus manos. Bien, en la caja podemos ver que ella llega con una cajita de herramientas donde trae unas llaves L, un pasador y algo de tornillería. Esto se utiliza para la montura de lo que es el sistema de puntería RedDock. Esto viene incluido en la caja. Tenemos un cargador de 12 y uno de 15 y un SP Loader que viene incluido en la caja. También viene un Backtrack, también un poco más corto. Viene con el estándar, pero si hay problema de la mano más pequeña, puedes también hacerle el cambio. También está incluido en tu caja. Trae también una placa que es un adaptador para el sistema de RedDock, para la pistola, también está incluido en la caja. Trae también una base de los cargadores normales. Si no quieres utilizar la base alta con el Finje Grip, puedes cambiarlo a la base normal. Viene incluido en la caja también. El arma trae una funda que es reversible. Puedes cambiarla y ajustarla para dentro del pantalón y para fuera del pantalón de la gente de Kanek. Viene un kit de limpieza. Tenemos una varilla y tenemos un escabrillo. Todas las armas de Kanek vienen con un sello de calidad donde dice que pasa con un control. Llegan con un manual de usuario muy completo. Aquí está. Y una hoja para lo que es la parte del desarme y el arme de la pistola. Aquí está. El arma en sí llega con un sistema de puntería de tres puntos. Es un sistema de aguja. El arma tiene indicador de carga. Viene OptiReady para montar el sistema de puntería. Y llega de esta forma a ustedes. Una excelente pistola. Trae todo lo que necesitas en tu caja para cambiar, modificar el arma. El tamaño es un subcompacto. Muy, muy buen sistema de puntería. Muy fácil de identificar. Un tamaño excelente. Como lo vemos aquí. El sistema de liberador de cargador es muy bueno. Tiene muy buen tamaño. Y una muy buena empuñadura. Toda la empuñadura es ortopedia. Como vemos aquí. Los liberadores del carro son extendidos. La pistola es ambidiestra. Puedes usar el aparador. También las palancas de liberador del cable para desarme. También son grandes. Permiten tener una buena y fácil sujeción para liberar el carro. La pistola la tenemos disponible. Y llega a ustedes con todas estas ventajas en su caja original. Una presentación que muy pocas armas hoy día le ofrecen al mismo precio. Solamente Canik y una garantía de dos años para ustedes.